Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, nos volvemos a ver en una nueva clase. En esta nueva clase vamos a analizar sobre reflexiones sobre lengua semántica, que es la denotación y la connotación. Sí, les voy a explicar qué significa esto. Antes de explicarles esto, les vamos a pedir que por favor lea conmigo el refrán que se encuentra en el Explora de la página 166, que es la que estamos trabajando al día de hoy. Vamos a leerlo, lo voy a leer. Dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Vamos a ver qué será lo que nos quiere decir este refrán. No podemos imaginar cómo está en el dibujito ahí una persona sentada protegiéndose del sol, ¿verdad? Es una interpretación que le podemos dar, pero realmente esto se refiere a las buenas relaciones entre amigos. Cuando nosotros estamos juntos, a unas buenas amistades, buenos amigos positivos que nos ayudan a salir adelante. A eso se refiere. Bueno, paso a explicarles lo que es la denotación. ¿Sí? ¿Qué es la denotación? Es el significado de las palabras, cómo las define el diccionario. ¿Sí? Si usted abre el diccionario, ahí tiene muchas palabras que están sus significados, tal cual se presentan en el diccionario. ¿Sí? Aceptado, obviamente, por todos los hablantes. Denota algo que forma parte de la realidad. Lo que se ve. ¿Sí? ¿Sí? Lo que se ve realmente, lo que vemos en la realidad. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo. ¿Sí? Que dice, el elefante es un paquidermo. Sabemos perfectamente que el elefante es un paquidermo. Si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar ese significado de elefante. Es un animal, paquidermo. ¿Sí? El partido terminó 3 a 1. Eso es realmente algo que sucedió. ¿Sí? En cambio, lo que es la connotación. Vamos a analizarlo. Los significados subjetivos de las palabras. Ya sean estos positivos o negativos. ¿Qué se le da a la lengua? Otro aspecto, dice, fuera de la realidad. ¿Sí? Se usan en composiciones literarias o poéticas. ¿Sí? No sugiere la imagen que le da la imagen cuando se escribe. ¿Sí? Se le da una imagen de doble sentido. ¿Sí? Esto se utiliza específicamente en composiciones literarias o poéticas. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar dos ejemplos. Tengo. Estoy en las nubes. ¿Sí? Miren, aquí estamos utilizando el término nubes, ¿sí? Para decir que estoy elevado, que no estoy concentrado. Esto no quiere decir que estoy en las nubes. Simplemente lo utilizo para decir que estoy despistado, como solemos decir. No estoy concentrado, estoy pensando en otras cosas. Dice otra, se le rompió el corazón al conocer la noticia. No quiere decir que se le hizo pedacito del corazón. No, no, no. ¿Sí? El sentido figurado es que se puso muy triste, que la noticia fue muy, muy triste y pues de alguna manera logró que esta persona se ponga tan triste, que sienta un dolor tan grande. Eso es lo que quiere decir. Su piel es de seda. ¿Qué querrá decir aquí? Su piel es de seda. No quiere decir que es seda. Sabemos que la seda es, proviene de un gusanito de seda. Se llama así, que hace imprentas de vestir, muy delicadas y muy costosas. Pero al decir, y es suave, obviamente, muy sutil, muy suave al tacto. Por eso es lo que dice su piel es como la seda, porque está diciendo, connotando que la piel de esta persona es suave, muy suave como la seda. Eso es lo que nos quiere decir. Hay otro ejemplo que dice, duro como la gelatina. Mira usted, está diciendo que es duro, pero la gelatina no es dura, pues es muy suave, ¿verdad? Entonces le estamos dando ese sentido, ese doble sentido a las cosas, que es duro como la gelatina. Al final estamos diciendo que es algo muy suave, que no es duro como lo que queremos explicar. Bueno, en la página 166 también tenemos ahí explicado el concepto de denotación y connotación. Como les dije ya anteriormente, les expliqué, ¿sí? Que era denotación significado de una palabra, como lo encontramos en el diccionario, y connotación significado subjetivos, ya sean estos positivos o negativos de las palabras. Estas las utilizamos en literatura y en poesía sobre todo, ¿no? Bueno, aquí como les dije en su libro página 166, tenemos un ejemplo que nos ha dado, lo voy a leer, ¿sí? Dice, la pluma de Julio Cortázar es maravillosa, significado denotativo, dice. El escritor Julio Cortázar tiene una pluma, un esferográfico, que es muy buena. Le podemos dar ese sentido denotativo, ¿no? Pluma, un esfero que sirve para escribir bien. En cambio, en el sentido, significado connotativo, podemos entender que Julio Cortázar es un excelente escritor. Al decir, la pluma de Julio Cortázar es maravillosa. Y ahí tenemos también otro ejemplo que está analizado, tanto en el significado denotativo como en el significado connotativo. Y, chicos, en la misma página de 166 tenemos dos actividades, ¿sí? La una que dice, mencionas y en las siguientes enunciados, La palabra corazón se usa con su sentido literal o con el sentido figurado, ¿sí? ¿Sentido literal qué quiere decir? De acuerdo al concepto como está en el diccionario, ¿sí? Y en el sentido figurado es el que está en connotación, ¿sí? Que estamos dándole un sentido figurado. Ahí tenemos tres ejemplos que usted va a escribir debajo si está en sentido figurado o en sentido literal. En la actividad dos, le está dando tres palabras. Tres palabras. En las tres palabras, pendiente, hoja y rico. Sí, le está pidiendo que realice un pequeño párrafo en el cual usted va a escoger cualquiera de estas tres palabras. O pendiente, hoja o rico. Cualquiera de las tres. No las tres a la vez. Una sola. Elija una sola y escriba en los dos sentidos. En el figurado y en el literal. ¿Qué quiere decir? Que el literal obviamente es dándole el sentido como es su palabra, como está el significado en el diccionario. Y el otro en sentido figurado. Eso lo va a hacer, ¿sí? Si tiene alguna duda de esto, me hace saber. Sé que lo va a lograr. Sé que usted es inteligente. Usted va a poder analizar con mi explicación y con lo que está en su librito. Pues va a lograr entender lo que significa denotación y connotación. Voy a volverle a repetir. No se olvide. Denotación es la palabra tal cual está en el diccionario. Significa así como está en el diccionario. Su significado como está presente en el diccionario. Con notación, en cambio, es cuando le damos un sentido figurado, una doble, ¿cómo le digo? Un doble sentido, perdón. Un doble sentido, ¿sí? Aquí se me confundió un poquito. Es un doble sentido que le damos a la palabra. Entonces, denotación, cómo está el significado en el diccionario y con notación que le damos un doble sentido, ¿sí? A la palabra. Espero que haya estado claro, chicos. Me despido. Nos vemos en una próxima clase. Chao.